Life is a great big hang-up, wherever there's a hang-up, you'll find a Spider-Man. Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a echarle un muy atento y merecido vistazo a esta edición recopilatoria que tenemos aquí. Se trata de el Spider-Man Blue, parte de la colección Marvel Vintage de Panini Comics México. Y bueno pues el que Panini sacara su propia versión de esta historia de Spider-Man era algo inevitable y más aún en febrero, mes de los enamorados. Así que procedamos a checar esta edición. Vamos a revisarle cuántas páginas tiene, cuál es su tamaño, cuál es la calidad de su impresión y de sus materiales, además del contenido. ¿Qué extras traerá? Vamos a ver absolutamente todo lo relacionado con esto para intentar responder a la pregunta ¿Qué tal está esta edición? Asimismo haremos una comparativa con la edición que sacará en 2020, la hoy extinta editorial Smash México. Para quienes no lo sepan, Spider-Man Blue fue publicada originalmente en 2002 como una miniserie de seis números y forma parte de una colección de cuatro obras con temática de colores que la dupla creativa del escritor Jeff Lowe y el dibujante Tim Sale hicieron para Marvel Comics, siendo las otras obras Daredevil Yellow, Hulk Grey y Captain America White. Spider-Man Blue gira en torno a la relación amorosa entre Peter Parker y Gwen Stacy, explorando los sentimientos de Peter hacia Gwen tras haberla perdido. La serie es ampliamente reconocida y aceptada por el genial enfoque emotivo y nostálgico que brinda en todo momento. La presente edición Panini de Spider-Man Blue es por supuesto pasta dura y sus medidas son de 18 por 27 centímetros, consta de 168 páginas y su precio es de 379 pesos. Hay que decir que la ilustración que ocuparon para la portada del tomo fue realizada por el mismo Tim Sale y fue especial para esta edición recopilatoria. En el muy particular caso de esta edición Panini, la portada utiliza barniz a registro en Spider-Man y le da un efecto bastante bastante padre a todo esto. El lomo de la edición se ve de esta manera, mostrando logo de Marvel, título de la obra, una pequeña imagen de Spider-Man y el nombre de los creativos involucrados. En la contraportada tenemos una imagen correspondiente a los interiores del cómic, además del texto explicativo sobre lo que trata la obra y mención de lo que recopila. La miniserie completa de Spider-Man Blue salida en 2002, números del 1 al 6. Vamos a abrir el cómic y nos reciben con una muy muy genial presentación a manera de desplegado. Luego tenemos por acá otra hoja de presentación, acompañada de los créditos autorales. Y por acá tenemos los créditos editoriales, además de una genial introducción por parte del más que legendario John Romita Sr. a toda esta obra, antes de iniciar todo con la portada del Spider-Man Blue número 1. La calidad de los materiales de la edición se mantiene en su usual nivel, papel, presentación y color, todo cumple. Especialmente, una obra como Spider-Man Blue se ve demasiado beneficiada de una presentación de calidad, debido a la importante cantidad de colores vibrantes que llega a utilizar. Artísticamente, es uno de sus muchísimos puntos fuertes. Iniciamos Spider-Man Blue justamente en Día de San Valentín, mostrándonos al héroe columpiándose y expresando lo azul que se siente. Recordemos que en este contexto, el color representa melancolía, centrándonos en el primer amor de Peter Parker, Gwen Stacy, y en los eventos que desencadenaron su fallecimiento, siendo recordados por Spider-Man en este día en particular, como podemos ver en estas imágenes. Spider-Man Blue como obra es una genial oportunidad para que lectores nuevos o no tan familiarizados con Spider-Man obtengan una acertada idea sobre cómo solía ser la ambientación de los cómics de este personaje durante ciertas partes de los años 60 y 70. Y es oportuno decir que a pesar de su naturaleza de romance y melancolía, el cómic no se olvida de regalarnos mucha acción, aventura y combates superheróicos que llegan a sacarse un completo 10, mostrándonos cómo solían desarrollarse las cosas con Spider-Man por aquellos años. La descripción del cómic nos dice, Se trata de recordar a alguien que era tan importante para mí que iba a pasar el resto de mi vida con ella. Lo que Peter no sabía era que Gwen Stacy también pasaría el resto de su vida con él. Esta es la historia de cómo se enamoraron, o más apropiadamente, de cómo casi no se enamoran. Conoce la historia sobre el primer amor de Peter Parker, Gwen Stacy. Es un momento crítico en la vida de Spider-Man. Cuando todo estaba empezando a encajar, todo empieza a desmoronarse. La más que emblemática galería de villanos de Spider-Man recibe bastante atención aquí, y todas sus apariciones resultan bienvenidas, por lograr combinar certeramente la vida superheróica de Peter con su vida cotidiana. Dicho detalle era algo que el escritor Jeb Love tuvo presente desde los inicios, mencionando en una entrevista que además de mostrar a Peter con el mejor problema que un chico podría tener, dos chicas hermosas en su vida y averiguar cuál era la correcta, quería muchos villanos en la serie. Además del duende verde Craven y el buitre, dijo que deseaba enormemente ver a Rhino dibujado por Tim Sale. Spider-Man Blue se enfoca mucho en detallar aquellos añorados años en los cuales este héroe comenzaba a posicionarse como uno de los mejores personajes de cómics de superhéroes de todos los tiempos, dándole un toque de actualización a todo con el fenomenal arte de Tim Sale, un talento fuera de serie, que sabía a la perfección hacer que las escenas más ordinarias lograran verse extraordinarias. Y bueno pues, a pesar de ser un relato que gira en torno a Gwen Stacy, resultaría imposible hacer un cómic de romance con Spider-Man sin que participe Mary Jane. Sus apariciones son notables y hay que decir que logran utilizarla sin que esto opaque la figura de Gwen o le quite su lugar. Más bien todo llega a complementarse, respetan las actitudes y el tipo de personalidad que Mary Jane solía tener, y se hace una especie de comparativa en su evolución, la cual se nota especialmente cuando finaliza el cómic. Y bueno pues, ha llegado la hora de comparar la nueva edición Panini de Spider-Man Blue con esta que tenemos aquí, la edición Marvel Deluxe, que sacará en 2020 la hoy extinta editorial Smash México. Obviamente al ser esta una edición Deluxe, tiene mayor tamaño y cuenta con su cubre polvo. Ambas de frente se ven de esta manera. Y en la contraportada las ediciones presentan exactamente lo mismo, aunque obviamente con diferencias en la traducción. Sin embargo, pues bajo el cubre polvo la portada es completamente diferente como podemos darnos cuenta. La parte trasera solo tenía el logotipo de Spider-Man Blue. En cuanto al material, ambas ediciones traen exactamente lo mismo, la miniserie completa de Spider-Man Blue. Vamos a ponerlas de esta manera para que se den cuenta de la usual diferencia de tamaños, aquí y acá. Podemos observarlas aquí desde otro ángulo. Los lomos juntos se ven de esta manera. Y así es como se ven de frente. En cuanto al tipo de papel, podemos decir que ambas ediciones son prácticamente idénticas, como pueden darse cuenta. Las impresiones también prácticamente es lo mismo. Tal vez la edición Panini tiene un poco más de nitidez en su color, eso sí hay que mencionarlo. Otra cosa también digna de mención es que como podemos darnos cuenta, la edición Deluxe al ser de mayor tamaño se come un poquito del margen blanco por acá. Y pues la edición Panini, como es tamaño cómic estándar, no hace lo mismo. Ahora procedamos a checar los extras con los que cuenta la edición Panini. Se trata de un sketchbook completamente relacionado con Spider-Man Blue, con opiniones, anécdotas y comentarios por parte de los creativos involucrados, Team Sale y Jeb Blow. Como podemos darnos cuenta, hay demasiado que leer y bastante material. Siempre resulta bastante interesante y demasiado agradable ver cómo los creativos involucrados en algún proyecto han sido seguidores y fanáticos de cualquier personaje con el cual estén trabajando en su momento, cuando menos saben de él y han tenido varias experiencias relacionadas. En mi opinión, eso tal vez no deba ser primordial para que alguien pueda trabajar con algún personaje o franquicia. Pero sin duda alguna ayuda. Te garantiza que los creativos tienen respeto, conocimiento y bastante aprecio por cualquier propiedad en la cual estén trabajando. Y el resultado, cuando algo así sucede, es evidente, como podemos darnos cuenta, con cualquier obra de Jeb Blow y de Team Sale. Y bueno, pues ahora vámonos con la edición de Smash, la cual como extras trae básicamente lo mismo. Aquí sí, no hubo pierde alguno, no hay diferencias de nada, salvo en el tamaño, por supuesto. Pero de ahí en fuera, todo este apartado del sketchbook art por parte de estos dos autores se puso íntegro y completo en ambas ediciones. Empate absoluto en cuanto a los extras que trae la edición Smash con la edición de Panini Comics México. Ahí sí, ni qué decir. Spider-Man Blue es una obra que se recomienda sola. Su reputación como relato es ciertamente elevada y merecida. Y su relectura es siempre un deleite. Con respecto a este recopilatorio Panini, era inevitable que la editorial sacara eventualmente este clásico moderno de Spider-Man. Y más valía temprano que tarde. La edición resulta meritoria como es usual. Spider-Man Blue es un cómic imperdible en toda regla para cualquier fan de Spider-Man y de los cómics en general. Es una obra que personalmente optaría por regalársela a alguien que desee iniciarse con los cómics del Hombre Araña. Solo no opten por regalar esto hoy 14 de febrero a la novia o esposa, o es bastante probable que vayan a arriesgar su integridad física. Lo recomendamos ampliamente. Spider-Man Blue de Panini Comics México, échenle un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias! ¡Gracias!